¿Qué están demandando esta mañana? Esta mañana estamos demandando el pago de los maestros, que ya tiene un año retenido el salario de los maestros. No se ha liberado el recurso y no hemos tenido respuesta a ese demanda. ¿De cuántos maestros estamos hablando? De 10 maestros. ¿De qué escuela? De la preparatoria de Ásaro Cárdenas, que está ubicada en Linderos 501. ¿Qué les han dicho el gobierno? Pues ahorita ya que entraron los jóvenes a la negociación, no nos dejaron entrar. A mí, que yo soy el responsable, no me dejó entrar. Hay represión, nos cerraron la puerta, no nos dejan entrar, nos empujan, que no podemos entrar. Pues ahorita nos vamos a manifestar pacíficamente, no vamos a hacer ningún tipo de agresión hacia ello. Los maestros, ¿a dónde estamos hablando? ¿Le siguen dando clases? Pues afortunadamente sí nos han seguido apoyando dándonos las clases, pero algunos, como dos maestros ya, que no pueden, tienen que buscar por otros lados para poder mantenerlo. ¿Desde cuándo les sale deuda? Desde hace un año. ¿Tenemos un año? ¿Es el monto de la deuda? Lo tenemos de 50 mil, pero queremos incrementarlo porque no nos da más con los ingresos. ¿Cuántos años nos queda ahí? Somos 150 mil, pero es que nos vemos muy afectados porque el maestro es el que nos enseña. Nosotros también estudiamos los temas, pero el maestro es el que principalmente nos orienta. ¿La mayoría de los estudiantes son de la policía? Sí, todos son de población de la policía, nosotros tenemos de todas las regiones del Estado. Mi nombre es Irving David, soy integrante del Comité Estatal de la Comisión de Guajajas. ¿Qué es lo que estamos viviendo en este momento frente a la puerta de palacio y de gobierno donde integrantes de la penal están manifestando esto? Ya lo escuchamos por la falta de un pago a los procuradores. La mayoría de los estudiantes son de la policía, nosotros tenemos de todas las regiones del Estado. ¡Democracia! ¡Democracia! ¡Democracia!